La Casa de los Espíritus promueve el punto de vista de campesinos simplemente haciendo de la lucha de clases un elemento clave de la novela. Los conservadores no considerarían el conflicto de clases un problema, y mucho menos un tema para una novela. Un drama familiar sobre cuatro generaciones de miembros de la familia Trueba, que viven en Chile durante la turbulencia poscolonial, y hacen un esfuerzo cooperativo por independizarse del patriarca de la familia, Esteban Trueba. Es muy fácil confundir el feminismo y lo femenino en una historia si no se tiene el conocimiento adecuado. Las figuras femeninas en La Casa de los Espíritus son inspiradas por las mujeres en la vida de Isabel Allende, su madre, su abuela y otras mujeres en su vida. ¿Consideras que La Casa de los Espíritus es una novela feminista? Comparte tu opinión con nosotros en nuestros talleres de literatura y cine.